Hola que tal a todos gamers aquí Famed y como siempre espero que estén Super Mega Turbo Hosh Bienvenidos una vez más a este canal secundario llamado Famed HD Y bueno, si no saben cual es mi canal principal pues se los dejo aquí abajo en la descripción Y bueno, en estos Famed Vlogs, en este capítulo número 2 les quiero hablar sobre como empezar en Youtube Lo que se necesita para empezar y lo que te va a ayudar para sacar un canal adelante Y bueno, cuando uno empieza ahorita, pues normalmente puedes empezar en Gaming, en Vlogs, en diferentes tipos Pero bueno, cuando uno empieza, primero que nada tienes que empezar con pasión ¿Ok? Eso es lo más importante de todo, con pasión ¿A quién me refiero con esto? Voy a explicar muy bien Cuando hagas un video, siempre tienes que transmitir, tienes que transmitir esa, ¿cómo le voy a llamar? Esa energía, ese feeling a las otras personas Para que esto, bueno, esa es una forma de hacer, de que la gente diga Órale, este tipo me encanta como comenta, siempre te transmite eso, ¿no? Es algo que yo trato de hacer en todos mis videos, como en mi saludo Hola, ¿qué tal a todos gamers? Supongo que estén Super Mega Turbo Hosh O sea, desde que empieza un video tienes que estar al tiro Y siempre ofrecer videos de buena calidad en cada video que subas Ahora, ¿por qué con pasión? Les voy a explicar, bueno, les voy a explicar en otros vlogs Cómo crecer un canal hasta un punto grande, ¿no? Pero primero vamos a empezar con lo más importante que es la pasión Y la dedicación y la paciencia Que es lo primero que vamos a ver en este video Antes de empezar a ver otras cosas Porque si no pones en práctica esto, de nada te sirve Todos los consejos que te voy a dar después, de nada te van a servir Entonces, ahorita tienes que tener en cuenta que hay mucha competencia Entonces, si tú empiezas creyendo que vas a ser partner en un mes y todo el rollo No, no la vas a armar Tienes que, si vas a ponerte metas Yo me puse metas Yo dije, si en un año no consigo esto y esto y esto, lo dejo Porque yo no puedo estar perdiendo el tiempo aquí por situaciones que no les puedo comentar Pero no puedo estar perdiendo el tiempo en YouTube Entonces, a mí me encanta jugar videojuegos Me encanta comentar, me encanta hablar con la gente Me encanta hacer videos Y dije yo, si soy bueno, si yo creo que soy bueno Entonces, yo tengo que creer que soy bueno y que mis videos son buenos Y echarle ganas con todo Yo desde que empecé a empezar subiendo 3 videos diarios No tenía capturador, no tenía nada Pero fui trabajando, me fui ganando lo mío y lo fui comprando Pero por qué, cómo es que pude aguantar 4 o 5 meses con problemas subiendo videos diarios Simplemente porque yo desde que empecé, yo empecé con pasión Yo desde que empecé, empecé con las ganas de crecer Empecé con ese amor que le fui agarrando a hacer un video Hay días en que no hago videos y siento la necesidad de hacer un video O sea, siento ese de, ay quiero hacer un video Quiero hacer un video Entonces, eso es algo que tú debes de tener desde el primer punto ¿Cómo sé si tengo pasión o no? Primero que nada, tienes que, si no la tienes, encuéntrala Tienes que agarrarla Que le dediques tiempo a eso, porque eso te va a quitar muchísimo tiempo Entonces, antes de empezar un canal Tienes que tomar en cuenta Si de verdad, si de verdad quieres hacer esto Si de verdad quieres, quieres hacer videos Quieres aguantar De verdad tienes que ser paciente Muy paciente Yo me tomo creo que 8 meses conseguir el partner 8 meses trabajando durísimo Haciendo videos durísimo Sin ganar ni un peso Ni un peso 8 meses Y ahorita que empiezas a ganar dinero Pues ahora sí que se vuelve un poco más fácil Un poco más fácil Pero aún así igual conlleva una gran responsabilidad De estar subiendo más videos Seguir invirtiendo dinero en el canal Para que pues todo siga fluyendo Entonces lo más importante para sacar adelante un canal Es la pasión Es lo más importante Muchos me dicen ¿Qué consejos me dan? A todos les digo lo mismo ¿Sabes qué? Si le vas a poner pasión Y le vas a echar ganas a esto Adelante Es el mejor consejo Y el único que te puedo dar Échale ganas Yo no puedo estar entrando así en canales Y decir Ah, te falta esto y el otro No, no, no Si no, no pierdas tu tiempo Es como le dije a Lar A CrazyLar94 Que subía videos cada Que bueno, tiene problemas y todo Pero yo le decía Lar No pierdas el tiempo Si le vas a echar ganas Adelante Si no Cierra el canal Es lo que yo le decía Si lo vas a hacer como un hobby Perfecto No hay ningún problema Todo bien Pero si lo vas a hacer con el deseo De algún día llegar a generar ingresos O de tener un canal Si tú dices Yo quiero ser reconocido Quiero ser conocido Como un buen jugador O como esto Como lo otro Entonces tienes que ponerle mucha pasión Eso es lo primero Es lo más importante Que se les puede El consejo más importante La pasión Y que le echen muchas ganas A esto Eso es antes que nada Por eso quería dejarlo claro De una vez O sea O vas con todo O nada Es todo o nada Esto de YouTube Es O echarle muchas ganas Y Sacrificar horas de juego Por estar horas editando Y renderizando O simplemente te lo llevas como un hobby Y ahí la vas llevando Y leve Pero en mi caso Como ustedes ven Yo subo 4 o 5 videos diarios Esto es porque Pues quiero Quiero sobresalir en la comunidad Quiero tener un canal exitoso Quiero ser reconocido por algo Y pues bueno Básicamente es el primer consejo Para empezar en YouTube Es la pasión Es lo más importante Que les quiero dejar en claro Antes de empezar a decirles Los consejos y trucos Que se requieren Para que ser Es todo o nada Y pues bueno Espero que les haya gustado este video No olviden darle un me gusta Suscríbanse Agregan los favoritos Compártanlo con sus amigos Es importante que estén suscritos Al canal y diario Venir porque hay contenido Miedo diario Yo soy Femi de Froxden Super Mega Turbo Hosh Bye